¡Suscríbete! 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 Obert, tancar, obert, tancar. Cada uno y cada una por hacer un acto lo largo que necesiten. Repas. No, y uno. ¡Oh, la verdad! Les nespres son així. Les nespres no son nespres. T'hauria d'anar a nou. ¡Ay, qué país! Repas. Les nespres naps. ¡Uh! El sol son així. En una más, ¿eh? Repas. La masereta se'n va al mercat i el diuen creguen faves Oh, que faves tenen de sonar així. No ho hem trobat d'una altra manera, ¿eh? Repas. Faves, mentes, ous, mispes, rau, o la irá la masereta, o la irá la masereta, o la irá la masereta, la masereta, o la irá la masereta, la masereta se'n va al mercat, la masereta se'n va al mercat. Es el primer glat arreglar y el vissat, exp women, ¿Y cómo es todo el gáster? ¿Y nos harán sabor y gusto? No lo sabe, me sigue no lo sabe. ¡Ay, sí! Mira ahí, me sigue, ¿sabes? Eh, también es así que ahora está muy de moda, ¿eh? ¡Francí mal! ¡Tot meu gáster! ¡Sabe, step! ¡Y vosotros! ¡Desde, des, des, más! ¡Y vosotros! ¿Y cómo fue sólo el gáster? ¡Ay, sí! ¡Brasen out! Cada día de la semana, ayer ha cambiado todo ahí. ¿Preparad y preparades? ¡Porte un placer! ¿Cómo se? ¡Porte un placer! ¡A la estén de hoy! ¡Especial! ¡David! 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 ¡Ahí! ¡Este viene Valencia! ¡De bato es muy preparado! ¡Molt bien cantado el show! ¡Esto es muy cantado! ¡Mucho! ¡Mira! ¡De cantar, canta! ¡Pasa, fiquem! ¡Si me la charla! ¡Sabeu la cançó dels colors? ¡Mira! ¡Dintre color y color! ¡Farem una barbúsa! ¡Repetiu en mí! ¡Repetiu en mí! ¡Repetiu en mí! ¡Repetiu en mí! ¡Un! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Carrega de Garroces! 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 Dime está siendo invitata en un áudio por qué tiene lluvia. ¿Cuál será la canción? Un carro que rega de garrotes carretera muntara y en la vain. ¿Tú? Un carro que rega de garrotes carretera muntara y en la vain. ¿Tiene? Un carro que rega de garrotes carretera muntara y en la vain. Un carro que rega de garrotes carretera muntara y en la vain. Vaj, 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 vaj. ¿Ves? ¿Y si te escribes, ¿no te portes? ¿Por qué me agrada el que te volas? ¿Qué es un bravo de la gente? ¡Un bravo! Y en un pozo ¡V constitution! ¡Vamos allá! ¡Selpre si te vários! ¡Pero, per, per, estoy del que yo di! ¡Que el magrada en tres formas! ¡Tu en el mewane! ¡Es un bravo de la gente! ¿Cómo haríamos? ¡Gracias! y 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